se tienen y tenemos lo que es un número mixto mi asistente lo que nos está indicando que 7 como número natural y un tercio como fracción propia de este número mixto que tenemos y estos son libras de harina de las cuales se utilizan dos libras para preparar una quesadilla tres como número natural del número mixto que tenemos dos tercios como fracción propia del número mixto que tenemos libra para preparar un pastel y dos tercios para preparar galletas mi asistente ahora y nos preguntan qué te parece si empezamos primero con el literal a dámoslo por aquí pues cuántas libras de harina se utilizan y para poder contestar esa preguntita mi asistente tenemos que sumar lo que se utilizó para preparar una quesadilla que es que aquí lo tenemos dos libras más lo que se utilizó para preparar un pastel que aquí lo tenemos que es este número mixto que tenemos ahí verdad mi asistente ya se saben que son libras más lo que se utilizó para preparar las galletas que aquí tenemos lo que es una fracción propia por qué razón porque el numerador es menor que el denominador denominador ahora y de esa suma perdón mi asistente que hasta la lengua se me está trabando ya verdad ahora de esa suma pues nosotros estaríamos contestando lo que es el literal ahora no hay que perder de vista de que hay que efectuar la operación de izquierda a derecha como empezando primero con con esta suma mi asistente aquí tenemos lo que es 2 como número natural más y tenemos aquí como número mixto el 3 que sería el número natural del número mixto y 2 tercios que sería la fracción propia del número mixto ahora y esto a qué va a ser igual a que nosotros digamos aquí 2 luego vamos a decir aquí nosotros que lo siguiente más y qué te parece si este número mixto lo convertimos a una fracción impropia bueno nosotros lo vamos a explicar de esta forma chicos y chicas esperando de que sea de su agrado al final es la misma mica con diferente cola papá como cada quien lo quiera desarrollar ahora decimos aquí 3 por 3 es 9 más 2 sería 11 tercios y ahí tenemos lo que es la fracción impropia que es lo mismo decir este número mixto ahora qué es lo que vamos a hacer aquí posteriormente mi asistente bueno pues aquí tenemos fracción aquí no qué te parece si este número natural lo convertimos a una fracción ¿cómo? agregándole 1 mi asistente como denominador y así es como nosotros lo convertimos a una fracción donde el numerador es el 2 y el denominador es el 1 ahora un dato muy interesante que 2 entre 1 es lo mismo decir 2 no cambia su valor ahora y por qué hicimos eso mi asistente sencillo porque aquí vamos a trabajar la carita feliz mi asistente ¿qué te parece? bueno decimos 2 por 3 es 6 más luego decimos aquí 1 por 11 es 11 entre y luego multiplicamos así y de esa forma nosotros estaríamos completando la carita feliz ¿cuánto es 1 por 3? es 3 ¿y esto a qué va a ser igual? bueno pues 6 más 11 sería ¿cuánto sería 6 más 11 mi asistente? sería 17 ¿qué? 17 tercios ahora teniendo ya eso ¿qué podemos decir? bueno como tenemos lo que es una fracción ¿qué? una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador por lo tanto tenemos que efectuar lo que es la división ¿y cuánto es 17 entre 3? toca a 5 ¿verdad? 5 por 3 es 15 luego restamos 17 menos 15 y eso me va a dar ¿cuánto? 2 por lo tanto ¿cómo nos va a quedar la respuesta? bueno la primera respuesta nos va a quedar de la siguiente manera a que nosotros digamos mi asistente ¿cuál? veamos pues a que nosotros digamos este 5 sería el número natural del número mixto que nosotros vamos a escribir este 2 que es el residuo sería el numerador de la fracción propia de nuestro número mixto que estamos escribiendo y este 3 que es el divisor sería el denominador de la fracción propia de nuestro número mixto mi asistente ¿qué te parece? ahora continuando con la explicación pues si nos decía ahí prácticamente ¿cuántas libras de harina se utilizaron? bueno te darás cuenta mi asistente de que tenemos lo que es ¿qué? bueno tenemos lo que es prácticamente a la hora de efectuar esta suma aquí lo tenemos el procedimiento nosotros estaríamos obteniendo que esta respuesta pero no hay que perder de vista que a esta respuesta ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno hagámoslo por aquí por mi asistente tenemos que sumarle estos dos tercios que tenemos ahí como estamos operando de izquierda a derecha no hay que perder de vista eso repito al efectuar esta suma nos dio como respuesta aquí lo tenemos este número mixto pero a este número mixto hay que sumarle este dos tercios y de esta forma nosotros estaríamos contestando la pregunta de cuántas libras de harina se utilizaron entonces decimos nosotros lo siguiente este es igual bueno aquí tenemos un número mixto y aquí tenemos una fracción propia entonces te darás cuenta que este cinco que es el número natural del número mixto sería la respuesta de quién? sería la respuesta del número natural de nuestro número mixto que vamos a obtener al final ahora luego ¿qué vamos a hacer? vamos a sumar lo que son las fracciones propias ¿por qué razón? porque el numerador es menor que el denominador entonces decimos como los denominadores son iguales se mantiene mi asistente y se suman los numeradores ¿cuánto es dos más dos? es cuatro por lo tanto si nos decía cuántas libras de harina se utilizaron podemos decir nosotros entonces de que se utilizaron aquí lo tenemos y ya se sabe que son que son libras y esta sería la respuesta del literal A continuando con la explicación pues en el literal B que dice mi asistente dice cuántas libras de harina sobraron para poder contestar el literal B solamente es cuestión de que hagamos una resta si dice de que se tienen ¿qué te parece si ponemos este número mixto? que lo que se tiene de A de libra de harina a eso lo que se tiene que aquí lo tenemos le vamos a restar lo que se utilizó que aquí lo tenemos mi asistente ahí lo tenemos ahora y de esa forma nosotros estaríamos contestando lo que es literal B cuántas libras de harina sobraron ahora ¿qué te parece si estos números mixtos los convertimos a una fracción impropia de la siguiente manera? decimos siete por tres es veintiuno y veintiuno más uno es veintidós tercios menos luego cinco por tres es quince y quince más cuatro ¿cuánto sería? sería diecinueve tercios ahora como los denominadores son iguales por mi asistente se mantiene y se restan los numeradores entonces decimos lo siguiente veintidós menos diecinueve y eso va a ser igual a ¿cuánto mi asistente? repito veintidós menos diecinueve y eso va a ser igual a ¿cuánto? a tres ¿cuánto es tres entre tres? ese va a ser igual a uno ¿y qué significa eso mi asistente? eso significa que si nos decía cuántas libras de harina sobraron podemos poner como respuesta que sobraron ahí lo tenemos una libra de harina bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao